Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante El diablo tiene una cola que no la puede ocultar Con más disfraz que te ponga siempre se te va a notar Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados La verdad es perro fiel que vive en todas las casas Muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda El manjar que los corderos sueñan un día comer Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados Gracias por ver el video Gracias por ver el video